Aplausos Vengo del templo de Salomón Traigo las leyes del Salomón Me mandan mi bebé Con palabras que conservo en la memoria Sobre la historia de la raza calé No me dejes gitanita canastera Porque te quiero como yo a nadie querré Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Nunca te caiga la maldición Porque a lo tuyo haga traición Aquí arriba un divé Que está siempre vigilando los quereres Que todo probe de la raza calé Que lo mimito que se funden los metales Y en mi sentido se fundirá un querer Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Me mandan mi bebé Me mandan mi bebé Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Lo mismo que el sol Ayúlere, 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 ayúl